El hombre es hombre Y triunfar con esto en cinco continentes es algo que solo la protagonista del día de hoy ha conseguido Con su peculiar arte ha interpretado a los clásicos en su país de origen Y cuantos mexicanos pueden decir que han tenido al ballet ruso Bolshoi a su disposición Acompáñenos y pase un día con Sonia Melio, la mejor crotalista del mundo y prima valerina La vida, así de sencillo Yo no puedo entender vivir Y desde que tengo su razón soy consciente de ello Sin bailar, sin tocar, sin hacer arte Que no sabía yo, por supuesto a los tres años Cuál iba a ser mi destino Y exactamente que iba yo a crear algo nuevo y diferente Dentro de la música y la danza clásica Por supuesto que no lo sabía Dos obras o tres obras que yo oí en ese momento Me cimbraron Y estuve perfectamente consciente Aún a esa edad De que el arte era mi vida, mi camino Y que por ello iba a vivir Todo, absolutamente poco o mucho Lo que haya logrado Ha sido esfuerzo exclusivamente De Sonia Melio Y yo creo que ese orgullo Muy legítimo Nadie me lo puede quitar Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias Bienvenidos a Villa Sol Pues Sol porque es S de Sonia y S de Luis O sea, Sol Sonia y Luis Por eso está siempre Luis y Sonia Entonces por eso hay tantos soles en la casa Y por eso se llama Villa Sol Y además mi signo tiene que ver mucho con el sol Y además hay sol Ya les presenté a mis hijos, ¿verdad? No, también no Y están estrenando corbata A ver, su corbata de Sudáfrica Creo que le pusieron la corbata al revés también Ay, bueno Es Turquía, Egipto Este es el famoso corazón alado La obra que me regalaron en San Cristóbal de las Casas Con la que inicié hace ya casi nueve años Que voy a cumplir Mi cruzada del arte por la paz Luego, este es el concierto en Matanzas Estos son los vigilantes de China Ahí está de Egipto De Rusia De Hungría De Marruecos Esto fue, me lo dio María de los Ángeles Moreno Cuando estaba en la Cámara de Senadores Que hizo una función especial Grecia La foto con Hachaturia Filipinas Tabasco O sea, Michoacán Guerrero Este es de Quintana Roo Me decías que no los acomodas por lugar Sino en la vitrina Por pesos Por pesos Este obviamente pesa muchísimo Y de plano pues tuve que ponerle una columna Aquí antes estaba el de oro de China Pero me lo llevé porque se me estaba echando a perder Como es este Oro del que lloro No, oro De todas maneras tiene metal Y ya está en el estudio de México Muchas, muchas cosas me las he llevado Que se echan a perder aquí Adoro al ser humano Entonces todo el público es mi consentido Y todos los seres humanos son mis consentidos Yo soy ciudadana del mundo Muy bien ¿Cómo llegaste a vivir aquí? ¿Cómo escogiste este lugar? Bueno, mi esposo tenía problemas de salud tremendos Y teníamos que cambiarnos porque si no se moría Así de sencillo Dijimos, bueno, ¿a dónde nos vamos? Y te decía yo, yo quería Budapest, Kenia Y bueno, en tercer lugar México Entonces necesitábamos un lugar que tuviera la opción Sobre todo por mi carrera De poderme desplazar a cualquier parte del mundo Rápido Y bueno, leí un anuncio en el periódico Y qué chistoso, vi como 30 casas en Acapulco Pero esta, que fue la primera En esta decidimos vivir ¿Tú en dónde naciste, Sonia? Yo en la Ciudad de México Yo soy chilanga Algunas gentes en la calle que me ven me dicen Usted es Sonia Melio, pero ¿por qué nunca la vemos? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Pero seguramente usted es la que ha ganado todos los premios Sí, sí Dice, pero usted no es mexicana No, le digo con este tipo de sueca que tengo Seguro que no soy mexicana Claro que soy mexicana ¿Esta parte de tu casa la disfrutas, Sonia? Mucho, mucho No, casi nunca, te refiero todos los días No porque estoy encerrada en el estudio Pero los domingos estoy en la alberca Y me paso recordando muchas cosas Y muevo cosas, vuelvo a mover Pero a fin de cuentas, bueno, ya no hay dónde mover Como ves, mira, ahí hay diplomas Que ya no me cupieron ni en el estudio de acá Ni en el de México Y ya los tengo ahí ¿Precibes a muchas visitas en tu casa, Sonia? No, desgraciadamente No por no querer, sino por falta de tiempo Te comentaba que estudio 8, 7, 10 horas Entonces el tiempo que me queda Así que el tiempo que me queda libre Bueno, tengo que disfrutar mi casa Tengo que disfrutar a mis bebés Que se sienten Si no los atiendo siquiera Un ratito juego Y bueno, desde luego mi esposo Por supuesto Ahí está el lugar Me decías que tú no tienes hijos Y bueno, si dices hijos reales Para mí los reales son más de 60, 70 y no sé qué coreografías ¿Tú decidiste dedicarte a tu arte? Yo decidí jamás tener un hijo Porque un hijo es lo más sagrado Lo más importante Y para tener un hijo Hay que crearlo Hay que atenderlo Y hay que dedicarse a él Y yo jamás podría hacer eso Porque vivo para y por el arte Y el arte es marido Es amante Es amigo Es lo más celoso que existe Entonces tomé la decisión clarísima De que, ni modo En la vida no se puede tener todo Aquí estamos en el lugar de los hechos A donde me la paso 6, 8 horas diarias Con esta vista Que no dan crédito ustedes Casi siempre lo tengo cerrado Porque la brisa es muy, muy, muy fuerte Ajá Pero como ven Estamos en el centro de la bahía Y en la punta del cerro Tengo mis flores Tengo la vista más hermosa del mundo ¿Y te inspira aquí para...? Ya, si no me inspira esto Entonces me doy un tiro Ya, nada No, es sencillamente fantástica Y mira que me han presumido Las bahías del... De todo el mundo Ajá Y realmente Te puse que conozco Lo que dicen Que es lo más hermoso del mundo Pero Acapulco es sencillamente incomparable Veamos que acá En el fondo Tienes una Una foto de De cuando eras niña Bueno, una de cuando empezabas a bailar No me digas que cuando crecí Porque no he crecido mucho Aquí fue cuando empecé Que tenía tres años y medio Y luego Allá está Donde di mi primer concierto de piano A los seis años Donde estaba tan chiquitina Que no alcanzaba los pedales Entonces me hicieron un banquito Especial Especial para que Para que alcanzaran los pedales Mi abuelita Era pianista No profesional Pero Era una pianista excelente Y bueno Mis padres Llevaron a mis hermanos No les gustó Pero yo decidí que Eso era lo que quería Y yo empecé las dos cosas La música y la danza Y Mi abuelita Me prestaba su piano Y Terminé la secundaria A la vez de hacer La carrera de bailarina Y bueno Ya es todo Un Un estudiar Permanente Pero Ininterrumpido Ahí está mi papi Ahí está mi mami Y aquí está Cuando mi papi cumplió Sus ochenta años Obviamente lo tengo ahí Con mi mami Su pastel que le mandé a hacer Mi esposo y yo O sea La secundaria estaba pegada Al conservatorio Y entonces Pues Doble los años Sabes que la carrera Es de diez años La hice en seis Y a la vez Hacía mis estudios En la tarde de danza O sea Terminé las dos carreras Casi simultáneo Con la secundaria Muchos han dicho Que eras una Una niña prodigio Bueno Yo creo que prodigio De interés De disciplina Y de amor A lo que hacía Yo sí creo Que fue algo Fuera de lo común Porque hasta ahorita No sé Que una niña A los seis años Interprete Catorce piezas De memoria Originales En Bellas Artes O en otro teatro Hago mi Primero mi estiramiento Y después ya empiezo Con lo que es La clase La barra de ballet Después Sigo con las puntas Y luego ya Entramos en materia Con el repertorio Y luego ya El zapato duro El zapato suave Y lo que estoy preparando Para la próxima semana De los conciertos Y ahorita tienes que ensayar Digamos Entramos Je ne veux pas travailler Je ne veux pas déjeuner Je veux seulement oublier Et puis je fure Déjà j'ai connu le parfum de l'amour Un million de roses ne me barrerai pas autant Maintenant Un seul fleur Dans mes entourages Me rende malade Je ne veux pas Es como juntar El ballet clásico Con zapato de punta Con zapato suave Lo que es La danza clásica Con los crótalos Y todo con partitura Y con música clásica Estoy llevando el ritmo Con la cadera Con el cuerpo Con los crótalos Y con las puntas Suena como que increíble Es igual me decían Con los crótalos Y son instrumentos Pero casi Percusivo Y rítmico Es la conjunción Y es la forma De la técnica Y ahí radica La invención Convertir un instrumento Como los crótalos De rítmico Y percusivo A melón Esto no hubiera sido Posible Ni de chiste Si no fuera Concertista de piano Lo que hablábamos Directora de orquesta Prima manera Una de las obras Que voy a estrenar Estoy leyendo Lo que estoy haciendo Con los pies Todo lo demás Lo he leído Lo toco Uno de los estudios Trascendentales De Liz Sobre un tema De Paganini Concretamente El capricho 24 De Paganini Que es tema Y variaciones ¿Cómo puedes dar Platícame eso? ¿Cómo puedes dar notas Con los pies? Mientras la partitura Simplemente No voy a hacer Mientras está haciendo ¿Qué cosa? La melodía No, si la melodía Está haciendo Pam, pam Pam, pam, pam Eso va a ser los pies No va a ser nada más ruido Y menos fuerte Y zapatear por zapatear Normalmente no uso yo Nada de escenografía No la necesito ¿Por qué? Porque para mí sería Comodísimo poner luces Y poner Toda esa cosa Que se usa ahora Moderna Pero todo eso ¿Qué es? Es distraer la atención Del público Y no centrarlo Y lo mío no es No soy estrella No es un espectáculo Es un recital Es un concierto ¡Gracias! ¡Gracias! Nos interesa Pasan sus comentarios, escríbanos a nuestra dirección electrónica, undiacon.com.mx Todo es a comer bonito, todo es a comer bonito. ¡Venganse! Lo primero, ¿dónde escogiste que los pelotales eran tu instrumento? Porque al ser concertista de piano y bailarina, no podía yo las dos carreras, dedicarles ocho y tantas horas a cada una. Entonces busqué un instrumento en toda la orquesta que me permitiera la libertad de movimiento y poder hacer dos conciertos en uno. Entonces ahí empecé precisamente la creación de una nueva forma. Hacer dos artes en un solo cuerpo. Si frota lo es la castañuela, normalmente, digo, con su gran diferencia, ¿por qué no le llamo castañuela? Porque inmediatamente todo el mundo pensaría en la música española y flamenca, que es lo único que no hago, y de oído, porque tampoco es lo que hago. Y además, el lomio es exclusivamente clásico y porno. Y además, el origen de las castañuelas es precisamente el crótalo que nace en Egipto. Que es lo que hice, darle 180 grados para convertirlo no solamente en lo que era, como acompañamiento percusivo rítmico, sino dentro de la orquesta sinfonica y como solista ya, como un concertista. ¡Gracias! No creo que les voy a estar tocando piezas, porque hay que hacer técnica. Es como en la danza, si no se hace técnica, no sirve de nada. Y todo esto lleva horas. En el piano preparo todos los estudios, las partituras que voy a dirigir con las orquestas. Preparo todo lo que ensayo de danza, para que esté apegado a la música. O sea, las coreografías primero están escritas aquí en la música, y luego ya la realizo al bailar y obviamente todo lo que es de crótalos. O sea que aquí, por eso digo que este es el fundamento de Sonia Amelia. Este tanuque fue en honor de un perrito que se murió de una amiga mía y era de la misma raza de los niños. Ah, qué. Y ahorita vamos, porque ya nos está esperando la modista, si no, no me entregan la ropa para los conciertos. Entonces hay que hacerle algunos detalles, ¿no? Pero no solo los reviso, sino que ensayo varias veces con el hoy, ensayé con algunas cosas. Por si algo pasa, o por si no quedó bien, o por si... Por ejemplo, los zapatos de punta, los que ya no nuevos, sino seminuevos, que no se vean tampoco horrorosos, pero que ya estén domados bien. Tengo concierto, tengo presentación, o tengo algún compromiso especial, la cena, o en fin, alguna cosa social. Junto todo para estar lo menos posible en México y regresarme a mi tierra. ¿Ya no te gusta vivir aquí? No. No, no, no. ¿Cómo comparas esto? Para nada. No. ¿Y a cuándo vienes a México? Cada vez que me firma TV Azteca. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, Grace. ¿Cómo vas? Estás guapísima. ¿Ya? ¿Ya casi? ¿Ya casi? ¿Cómo me ves? Muy bien. ¿Sí? ¿Cuántos meses tienes? Eh, siete y medio. Estás estupendamente bien. Ay, pero pesa. No, no. No, no. No, no. Esta panza. No, no. Pásate. Música 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 Todo, todo es un conjunto Y ya que es tan difícil todo también Que tenga un simbolismo dentro del mismo vestuario Este se llama Fantasía Oriental Entonces lleva aquí una tiara Y lleva unos aretes Es totalmente oriental, va el pelo recogido Sí, cambia completamente, ¿no? Muy especial Es esto Claro No va con copete ni nada, pero mira Ah, mira No, pues también lo levantas mucho Sí, ¿verdad? Ajá Este es el famoso tutú Y esto mismo, ¿se acuerdan que hicimos algo? Con los crótalos Ajá ¿Me entienden? Lo de Cuba con una flor aquí Ah, sí ¿Sí? Ajá Esa es Ese es Bueno Ahora le cuesta Ándale Gracias Salúdame al bebé Gracias Dile que ya debutó en tele Sí, ¿verdad? Ok Gracias, Gris Hasta luego Una diva es una gente que seguramente no vale lo que dice que es ser diva Yo creo que eso es un modismo Y diva solamente el que me pongo aquí cuando me regalan mis admiradores por detalle mono Pero de ninguna manera Siento que soy normal Ustedes se dedican a las cámaras, yo a bailar, a tocar Pero siento que somos todos iguales Y los que dicen que son así los grandes divos Es que realmente no son tales Yo creo que la grandeza de las personas es en la sencillez precisamente Y eso me lo han enseñado gente maravillosa Que sí es muy grande Y muy importante ¿Ya? Hola, hola, hola Hola, hola, chiquitines Hola, hola Y ahí mismo entra otra vez el principio En ese mismo Está bien Pon otra vez el final Estas ya son las Esquiteces que dijo solamente Ahí es donde Yo lo jalo un pelito para acá Para allá y dices Está bien musicalmente Pero esperame, es que ahí ¿Qué hago? Está bien el río El puente es un río ¿Qué hago? Está bien Un segundo Perdón, un segundo de retraso Un segundo para atrás o para adelante Ya se fastidió el asunto Se mueve toditito el No, y aparte tiene que estar en el mismo tono ¿Verdad? En el mismo volumen La misma cadencia La misma cadencia Todo, todo, todo Tiene que estar perfecto Y eran los detalles que faltaban Que además no los puedo hacer en Acapulco A ver si te vas yendo a Acapulco Pues que nos inviten Y con mucho gusto Ponemos un estudio de Audio Horizonte En Acapulco En una palapa Y con mucho gusto Y con un coco Con un coco Ay, sí, no, no Cállate A ver, Sonia ¿Me arreglas desde arriba, Sonia? Sí, va Muy bien Surge la duda de qué va a pasar Ok Lo único que le ha dado a México Perdón Pero ha sido Premio tras premio Honor tras honor Y que a fin de cuentas Sonia Melio es el medio Para que ustedes Tengan eso Y que se demuestre En el mundo Como me han llamado Tantas veces Y en tantos países Del mundo Embajadora Y eso lo ha demostrado Sonia Melio En los cinco continentes Pero de un tiempo para acá De muchos años para acá Habiendo yo pedido Los escenarios Y los festivales Se me ha negado Esa es la realidad Y quisiera que lo supiera El público mexicano Porque Cree Mucha gente me ha dicho No, lo que pasa es que Has de cobrar Quién sabe cuánto Que porque eres diva Que porque no quieres Actuar en tu país Mentira Que porque no vives en México Mentira Vivo en México Vivo en Acapulco Soy mexicana Quiero al público mexicano Y ojalá algún día El público mexicano Sepa quién es Sonia Melio Y por qué tiene Más de 270 premios internacionales Y lo que está haciendo Y por qué me tratan Como me tratan En el mundo Así de simple Entonces que quede claro Para el público Que sigo siendo Del público mexicano Que adoro al público mexicano Pero que no me dejan Actuar en México Así de simple Me tienen vetada Hace muchos años Por razones que ignoro Y que bueno Yo sola me digo Vivo en el mundo Porque en el mundo Me solicita Y uno va A donde la buscan Cuando México Les interese Sonia Melio Estoy a sus órdenes Sonia Melio Tendrá un par de presentaciones En la Ciudad de México A invitación de universidades Ella asegura Que no hay ningún apoyo Para ella Por parte de las autoridades Culturales Sin embargo Y afortunadamente La historia es otra Del otro lado del mundo Se abren ya las fechas Para Rusia y China Y el público Espera ansiosos Sus conciertos Gracias por su compañía Yo soy Vicente Galvez Y esto fue Un día con Es un programa Para evitar la piratería Ok En tres minutos Nos estamos chutando A Paganini Y hay que Paganini A derechos de autor Y derechos de ejecución No es mi cuate Es mi cuate No hombre Como crees Es cuatísimo Con Liz ya lo hicimos Si pues si S me cuate No es mi cuate C Provается No es mi cuate